¡¿Qué pasa, Mane?! ...que se había adelantado el primer palo... ...y entre Guerrero que embestía a Carmona... ...y Carmona que embestía a la bola, ponemos el 1-0 en el minuto 90,- ...más 4 si no me equivoco... ...al loro a loro que empezamos ganando con éste 0-1 ahí en Extremis. Aún la protestaba. La tiene Barrera, Barrera. Por dentro para Guerrero. ¡Garrero que la deja pasar! ¡Entra las piernas! ¡Salgarlo! ¡Agostinho a la izquierda! ¡Pierna derecha! ¡Un gol, 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 gol! ¡Miguel Ángel Guerrero! ¡Como bien dice Luisedu! El chino talaverano que la mata Después de dejarla pasar Engañando al zaguero La coloca con pierna izquierda un amago de disparo Y con pierna derecha Con el interior sin ajustarla Mucho más allá de la mano del portero Bate al cancerbero para poner el 1-0 La mete en la jaula, la mete en las mallas Perfora la red Ahí lo veis, casi cayéndose con el interior De su pierna derecha Su pierna buena para colocar el 1-0 La ventaja momentánea en el marcador Sportinguista que nos da los 3 puntos El Molinón celebra el gol De su killer, que bien Guerrero Que bien Guerrero, como lo celebra Ahí veis como salta con taquito Con taquito, ponemos el primero Señores, minuto 73 Quedan 15, quedan 15 Y nos podemos llevar el partido La tiene con Johnny Johnny La juega, para Guerrero, Guerrero, para Johnny Y Johnny por dentro para Guerrero, ojo, ojo Guerrero Miguel Ángel, recate hacia la derecha, el tiro pierna derecha La madera, el rechazo y para Barrero, y gol, 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 gol Y gol, gol, gol Qué golito más fácil para Barrera Pero qué elaboración entre Johnny Y Miguel Ángel, Guerrero Los ínfimos objetos que tienen Serrano Para Guerrero, Guerrero Está solo el chico, está solo Pierna derecha y adentro Qué bolita, de nuevo Guerrero Madre mía, es lo que os digo Medias nefastas, pero te meten goles con clase Te meten goles con clase Por algo están en el Sporting, señores Minuto 88, colocamos el tercero Para si va a morir con este empate a cero Un partido de ocasiones, sobre todo para Aldita, para que nos vamos a engañar Pero bueno, el portero también juega, como se suele decir Así que básicamente esto fue lo que nos deparó este Partido aplazado de la tercera jornada de la liga De la antena, no como dice Luis Edu Crack, Nacho Cases para Alex Menéndez Ahí, capitán Oh, qué bien Alex Qué balón interior para Carmona Ojo que va a Carmona Con la puntina, Carmona A la pierna derecha Y gol, 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 gol Madre mía, Alex Menéndez Debutando con la capitanía Debutando con el brazalete Más a la izquierda hacia Santi Jara que ya veis que no tiene energía de nada Balón largo para Alex Barrera Vamos Alex, que se la pinche con pierna derecha Qué bien Alex Cómo lo aguanta por dentro Nacho Cases, el taquito Charlie Carmona, Charlie Carmona Perna izquierda, penalti Gol, 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 gol El Charlie Carmona de mi vida Lejos para ver mejor las jugadas O si preferís una cámara un poco más abierta Ahí veis el gol de Johnny Ahí veis como la jugada recuperándola Sergio Álvarez en banda derecha Para ponérsela Johnny Empujarla con pierna derecha Que Johnny aparece diestro Por favor, EA Johnny es zurdo Sporting sigue invicto en la liga delante Y vamos a ver cómo empieza este partido Con un balón larguísimo Para Pablo Pérez Con pierna izquierda que se la pinche y con pierna izquierda que la mete Por favor, Pablín, hijo mío de mi vida ¡Qué golazo! No, Guerrero, Guerrero de cabeza Ojo en la parada del portero estrellándose contra el nuestro atacante Ojo, Guerrero, que la pugna ¡Qué bien! ¡Qué bien Miguel Ángel! Como se la pisa, se la iba hacia adentro ¡Con la pierna derecha la coloca! ¡Qué golazo, señores! ¡Y qué golazo de Miguel Ángel, Guerrero! Para Juan Muñiz, Juan Muñiz que da gira Juan Muñiz que se gira Juan Muñiz en cara a portería Golpeo con pierna izquierda, queda el rechace para Guerrero Guerrero por el interior para Alex Barrera ¡Y el gol de Alex Barrera! A la chica, la tiene ahí Lorita, Lorita por dentro Lorita que espera la ayuda Y llega Johnny en segunda línea Y llega Johnny perna derecha ¡Y gol del cul! 3 a 4 minutos 90 ¡Madre mía! Una buena ocasión a balón parado Y van a chingases ya ahí cogiendo la carrería Colocándose Ahí lo veis cómo se coloca La verdad que es una posición casi mirando hacia... Más hacia atrás que hacia adelante Pero bueno, en cualquier caso Ahí van a chingar con pierna izquierda Y ojo, qué golazo de Nacho Cases, ¿eh? Un balón largo que recupera muy bien Sergio Álvarez Sergio Álvarez que la pisa Sergio Álvarez por dentro para Carmona Carmona con el regate de Taquito Carmona que la golpea con pierna derecha ¡Gul, gul, gul, gul! ¡Madre mía, Charlie Carmona! ¡No te lo quieres ni tú, hijo mío! ¡Ojo! Ahí la pone de bandas La tiene Johnny Johnny para Sergio Álvarez por dentro Bueno, más banda Para Meléndez Meléndez la pared con Johnny ¡Ojo que llega Alex! ¡Vamos, Alex! Ganando línea de fondo Tira el pase atrás Guerrero con pierna derecha Sentencia y a justicia Recuperando la pelota ya En el minuto uno Ahí hace la filigrana Le envístense Que ahí no pasa nada La revuelve a recuperar La gambetea hacia afuera Sale de nuevo con un rebote Pierna izquierda Y el golpeo ¡Gol, gol, gol, gol! ¡Qué bien Miguel Ángel Guerrero! ¿Cómo empieza este Sporting, señores? Y vamos con la segunda ocasión Ahí viene el balón por dentro De Sergio Para Santijara Santijara que la lucha La recupera Ahí veis el amago Y el tiro ¡Qué bien como lo hizo! El central quiso tirarse el taquito Para sacar la pelota Santijara más atento que nadie Mueve por el centro Para Pablo Pérez Que baja a recibir De nuevo con Álvarez Álvarez Para Guerrero Guerrero La pare con Sergio Álvarez Sergio Álvarez pisa área Sergio Álvarez la pisa Se escona Pierna derecha Y el gol de Sergio Álvarez Hijo mío de mi vida El portero hace la estatua Y el juego Este otro córner Que la centro Ahí que bien Miguel Ángel Guerrero Llegando con la testa Para poner el 0 a 1 Para la izquierda Para Johnny Johnny por dentro Se va hacia la banda Muy bien Johnny Tienes carrera Johnny por banda Ojo que Johnny está perseguido Por Patrick Para Johnny Se va por dentro Se vuelve hacia afuera La vuelve a pisar Madre mía Que jugadita del 23 Ojito Johnny que la pone ahí Al punto Pero el tic Que bien Guerrero Llegando en segada Para colocar el 0 a 2 En el minuto 41 Al filo del descanso Aún no iba a haber tiempo Para otra Donde la lleva Johnny Johnny por banda izquierda Madre mía la pisa Johnny Que bien Que taquito Para Alex Menéndez Ojo que llega Alex Alex que no tiene tanta velocidad Como Johnny Pero aún así lo hace bien La pisa Se va hacia adentro El balón interior Para Pablo Pérez Que ojo que centro Pone con pierna izquierda Menenándose Se va al larguero No sale la despeja Pues no le queda Nachín Nachín Que se va hacia afuera Regatea hacia adentro Le queda ahí de nuevo Nachín Nachín Toma cosita Mételo tú Gol de Guerrero Para colocar el hat-trick Alex Menéndez Por banda izquierda Para Johnny Johnny intentando el regate Le sale un poquitín Trastaviado La lleva Johnny por dentro Hacia afuera Métil Pase ahí hacia Sergio Álvarez Que tira el desmarque Perfecto Se la pincha Con pierna izquierda Aguanta Aguanta hasta el último segundo Para meter el pase Y Pablo Álvarez Qué cosita Pablo Qué golito Nos metes hijo Para Johnny Johnny el 23 Qué bien Cómo la coloca Cómo intenta la filigrana Qué bien Johnny de nuevo Con Nacho Cases Nacho Cases Mira hacia adentro Pero se va a dejar de taquito Johnny Johnny El 23 con pierna izquierda Tiene al centro Ahí va Carlos Castro Para marcar el primero de cabeza Alex Menéndez para Luis Hernández Volcado arriba en el ataque Para Juan y Muñiz Juan y Muñiz para Carlos Castro De primeras para Alex Menéndez Alex Menéndez Ganando la banda Se va de una Alex Menéndez Qué venguaje Alex Menéndez tira la bicicleta Internando muy bien Alex Menéndez aguantando La bola Pierna izquierda Balón para Carlos Castro Y el gol en el 90 más 5 Gol de Carlos Castro El descanso Recupera la pelota Nacho Cases Pablo Pérez con la bola Se la deja Carlos Castro Que deja pasar entre las piernas Carlos Castro entre dos Carlos Castro Que la pisa delante del Cáncer Vero por dos veces Para colocar el primer golito Al filo del descanso Ojo el córner que va a votar Juan y Muñiz Pierna izquierda Punto penalti Van Díaz Riva hacia la bola No llega Carmona Despeja Tira Ojo Bernardo Haciéndole la cama Al defensor Le queda Carlos Castro Recupera Kevin Luz Hernández Luz Hernández Saliendo de la cueva Luz Hernández Saliendo desde atrás Por el centro del campo Espera una ayuda Se la deja Johnny Johnny el 23 Johnny el perdicón De cagas Ojo el regate ahí de Johnny Kevin Johnny poniendo centro Ahí Viva Juan Muñiz De cabeza Señores Se la deja Carmona Carmona Más solo que Solín Se la tira el portero Le queda el rechace Vuelve a tirar Y para donde nuevo Del Cáncervero Llega también Con todo una chincase Para recuperar Ojito la tiene Johnny En banda izquierda Johnny que la pisa La aguanta Esa filigrán Esperando la ayuda De cara para Sergio Sergio de primer Para Alex Menéndez Alex Menéndez Esperando la incorporación De Andy Andy que la pina Para Carlos Castro Carlos Castro La bola que no llega Ojo llega Andy con pierna derecha Ojo que cosita De golazo Dani Andi madre mía Con pierna derecha Colocando la vaselina A la misma escuadra Donde el portero Que había salido A tapar el disparo De Carlos Castro Poco puede hacer Para Johnny Johnny aguantando La banda izquierda El 23 Que bascula Apoyándose en Nacho Casas De nuevo para Carlos Castro Que ve la incorporación De Juan Muñiz En banda derecha Juan Muñiz Que la encontró Al golpecho Por el centro Y Pablo Pérez De cabeza Marcando el primero De elaborar Chorli Se confía con Saúl En el lateral izquierdo La recupera Juan Muñiz Que tira un amago Y un golpeo seco Donde el cancerbero La verdad Que pudo hacer algo más Yo creo Pero se venció Hacia el lado Que no era El golpeo sequísimo De Juan Muñiz Para colocar el 0 a 2 Ojo a la jugadora Donde la recibe Llorita Alberto Lora Banda derecha La cobrita Banda derecha De la lateral Derecho Que la revienta Con tres dedos Para meter ese golazo Que golazo De Albertito Lora Guerrero Barrio Ojo El regate Se va de uno Guerrero Se va de cruz Aguantando cruz Muy bien Guerrero Carando cruz Que bien Guerrero Con pierna derecha Y el golazo De Miguel Ángel Guerrero Y que es una cosa Realmente útil Como vais a poder ver Ahora mismo Ahí veis a Lora Sacando Mirar hacia Andra Llega el remate De Guerrero De cabeza Y el calcer Verotín Erfeño Llorita Que enfoca Lanza el saque Larguísimo Guerrero La peina La toca atrás Y Johnny Perdigón De Cangas 23 Con mano derecha Buscándola larga Pero muy bien Carmona Adelantándose Para que la coja Miguel Ángel Guerrero Que la pisa Una Dos veces La coloca En pala Con pierna derecha Y ojo Al golazo Que ese balón Bajó Como un misil Subió La máquina No te ayuda en nada Hijo Dani Indy con la pelota Dani Indy El balón larguísimo Para Guerrero Lucha la Guerrero Pegándose Se agarrón Sigue Guerrero La sigue luchando Guerrero Perniz Queda y gol Y el gol De Miguel Ángel Guerrero Leonardo más Para Santijara Santijara por arriba Para Lorita Lorita manda derecha Ojo el sombrero De Lorita Figueiras Ojo el sombrero Lorita perra derecha El parón de Adán Y en segunda instancia Tras el rechace Del ex Cancerbero Con pierna derecha Y ahí veis Como coge la pelota Pero el colegiado Dicta sentencia Quiero en comentarios Vuestra opinión Sobre esta jugada Madre mía Al filo del descanso El colegiado Que decide Marcar una pena máxima Aquí para castigar En el Molinó Al equipo local Ojo el pichu Bajo palos Y el gol De Julio Álvarez Se la pedía Nacho Cases Pero que vamos a hacer Vamos a decir Nah Vamos a dar la oportunidad A Juan Muñiz Con su 75 De tiro de falta libre Ojo Juan Muñiz Piena izquierda Y para adentro Para el sexto Juanín Para el sexto Juanín Discuta de lucha De regate De buscar huecos De buscar posiciones De fútbol Fútbol de liga adelante Porque hubo muchos palos también Y la verdad que Aldita Fer Es un auténtico Máquina Es un honor Que gente de ese nivel Se quiera pasar por aquí Sobre todo Aparte de ser gran jugador De FIFA Es un tío Tocas Yomi Vamos a ver Cómo va a votar el córner Hay Johnny Pierna izquierda Colocándose Marca jugada Señala A sus compañeros Donde deben situarse Dentro del área Y va Johnny Con pierna izquierda Tres cuartos de barra En el centro Y Daniel D de cabeza Colocando la primera bolita Pelota Muy bien Aguantado el taquito Para Isma López Isma López Que aguanta la bola Ojo El balón largo Para Johnny Johnny Que tiene la línea de fondo Interrando un poquitín En el área Tira al centro Johnny Pierna izquierda Nacho Cases Llega Punto Penalti Cabeza Y gol Gol de Nachin Cases Gol del 10 Gol del que vuelve Tras la sanción La pelota Y Bernardo Círculo Del centro Del campo Tira al centro Ahí lo veis Punto de penalti Y oh Gol, 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 gol De la cobrita Lo da La madre que nos parió Un centro Corner Ahí lo veis Tras la jugada De la vaselina Y el rechace Iba Johnny El perdigón De Cangas Pierna izquierda Tira al centro Cortito Y aparece Juan Muñiz Para rematar De la cabeza Solo No va a ser grande Para Lora Ojo Lora Ojo Lora Que se va de uno Ojo Lora internando Lorita, Lorita La cobra Lorita La cobra Lorita La cobra Ahí al punto Oh Le dañen Pero bueno Nos va a venir muy bien Para matar el partido Y para dejar ya Que se vaya consumiendo Los últimos instantes De el mismo Johnny Johnny con pierna izquierda Vamos a tirar el centro Ahí Johnny Ojo Va Hugo Freire De cabeza No llega Pero llega Alex Menéndez Para marcar el cuarto Alex Menéndez Matando el partido Sutilmente Vale el córner Sacado en corto Ahí tiene Jeffren Jeffren que tira al centro Bernardo arriba Que despeja Queda la pelota Ahí Y ahí veis Pues una No sé qué coño Pasa ahí La verdad No sé qué cojones Pasa con el FIFA Porque remata Pereira Pereira De volea Delante de Bernardo Pereira Que bueno Tenemos el consuelo De que La jugada Va a llegar En esta ocasión Aquí veis El balón interior De Johnny Johnny que lleva La pelota A la pisa Y con pierna derecha Se la coloca Muy bien A casto Para colocar El 1 a 0 Pero ahí Comete el error De dar la pelota Por el centro La pía Andy Andy para Guerrero Y Guerrero De primeras Con pierna izquierda Empalándola Vamos a buscar El córner Con Johnny Johnny que tira al centro Llega Santijara de cabeza Despeja muy bien A Bernardo Que con una volea Impepinable La coloca Al fondo De las vallas La ayuda Palón interior Para Carlos Castro Carlos Castro Que con un rebote Se la lleva Mantenemos la presión La tiene Soriano Chica Soriano Le queda la pelota A Guerrero Presionado por Mantovani Ojo Vamos Y pierna derecha Guerrero La dirección De Guerrero Último Moicano De nuevo Ojo Que bien Guerrero Pisa mal de taquito Ruleta de Guerrero Un Guerrero contra dos Un Guerrero contra dos Que bien El cambio de ritmo De Guerrero Pisa Guerrero Pierna derecha Deberían meternos Más arriba A la pomada O que sea lo que Dios quiera Dicho esto Primera jugada Sergio Álvarez Se la saca De todos los colores De todos los tipos Con pisada Regate Bicicleta Caño El golpeo En dos tiempos Y el gol Que por contra El FIFA Con su maravillosa Inteligencia artificial Entre otras cosas Se lo asigna Al dorsal 23 Sacándola Por encima De la portería Tenemos un poco Lo que viene siendo delicado El botón de disparo De nuevo Nueva ocasión Johnny En banda izquierda Tranquilamente Johnny La pisa brutal Balón interior Para Mandy Ojo La finta de Mandy Para regate La 2 Sergio Álvarez Golpea Para el portero Y ojo Ahora el epic Retraso Ahí entre el portero Y el defensa Melenudo Como bien dijo Ráfaga de aire Como un auténtico Tifón Huracán O tsunami Pues se van abajo Ves que mira Aguanta Y de repente Pues plomo Abajo Acima cae de cabeza Como díngase Lorina Con dos cojones Dicho esto Johnny el 23 El otro 23 No Raul Lowell Que marcó un propio No Johnny el perdigón De cangas Pierna izquierda Colocándose El portero que dice Que se va a tirar a su izquierda Se tira al otro lado Pero nosotros tiramos Por el medio Para colocar la tercera bolita Minuto Por su Twitter Para que le saludéis Y mientras tanto Ya estáis viendo Las primeras jugadas Minuto 6 Ese fallo De Pollino Que desemboca En esta maravilla técnica De Carlos El rato Andy para Guerrero Guerrero con El balón interior Para Carlos Castro Que se plantaba Encarando al portero Y con pierna derecha De nuevo Lo ajusticia Terriblemente Bien Un golazo De Carlos Castro Sobre todo El pase del Caio Hay que intentar Esta victoria En Zaragoza Y sobre todo Para mantenernos Enganchados arriba Ya estáis viendo La primera jugada Que va a ser El primer gol De Pablín Pérez Minuto 19 Ahí veis como La defensa Mágicamente Se abre Solamente tuvimos Que ir esperando Esperangio Álvarez Muy bien Por dentro Para Guerrero De primeras Para Pablo Pérez Pablo Pérez Que se zafa Muy bien Del defensa El golpeo Y el portero Que la despeja Pues de nuevo Magníficamente Todo porque la deja Muerta 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 Para que guerremos Nosotros Con Mandy Armando Mandy Muy bien El balón interior Para Johnny El 23 Perdigón de Cagas Y ojo La delicatessen De Johnny Esto sí que es un auténtico golazo Ahí no se le pino Madre mía La abre banda derecha Para Álvarez Álvarez para Juan Muñiz Muy bien Juanín basculando En banda derecha Se busca el centro Con pierna derecha Y Guerrero Que la revienta de cabeza Madre mía La cuarta bola Izquierda Minuto 80 Ahí vais a ver a Johnny Muy bien Pisando la marca No será diagonal Internando Ahí vais el desmarque De Pablo Pérez Brutal en ruptura Y que llega Con la pierna izquierda Tirarnos en cegada Para batir de nuevo Al cáncer Ver el colocar La quinta Ya veis que bueno El pichulo que tuvo En cambio A diferencia de De Wally Pues lo detuvo Y nada Pues aquí en el minuto 90 Ahí veis el control brutal De Guerrero El amago de disparos Se tapa Busca el hueco Y con pierna derecha Clava la sexta Clava la sexta Bolita Ya sobre la campana La abre 23 Balón dentro de la área Llega Guerrero Peinándola Punto penalti Llega Rachid Y es así que fue la buena Rachid Amigo mío De rebotes Guerrero De primeras para Luis Hernández Que se había incorporado La deja para Lora Lora lateral derecho Lora lateral derecho Capitano La golpea Y clon Vaya golazo Nos salta un trofeo Que se titula Y ojo aquí Que la recupera Rachid Intentaba pisarla Le queda Sergio Álvarez Y Sergio Álvarez Clon Madre de Dios Sergio Álvarez Subándose al club De los goleadores Minuto 83 Jugada clave Recupera Mandy Mandy el canario Madre mía Mandy Balón con el exterior De la pierna derecha Ratón Castro Y gol 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 De Radorín Castro Madre mía Que listo Se viene también por parte de Carmona Y lo veis como la mueve Por el centro Para Nacho Cases Ojo El primer balón de Nacho Cases Cambiado Completamente para Johnny El 23 Perdido con de Cangas Y con esa amarilla Tanto discutida El perdido con de Cangas Que se va muy bien Pisa área Entra en el área Balón atrás Larguísimo para Carmona Maga el disparo Bicicleta Carmona Pisa dentro al área Y el golpeo Que tras golpear Viva la redundancia En el zaguero De reservado por nosotros Y la tiene Hugo Fraile Hugo Fraile La pincha con pierna derecha La cruza perfecta Y el latidazo Que acaba en el fondo De las mallas Chino que bien giró el cuello Y que bien el Cáncer Vero Ahora Johnny El 23 Ojo El balón larguísimo Para Chino De nuevo el Chino ahí Con tantísimo peligro La va a salir Con pierna izquierda Y que mirlo Que mirlo en el Chino Por favor Última jugada Minuto 88 Ahí la lleva Lora Lora con banda derecha Lora la bicicleta por dentro Encuentra ahí por dentro Sergio Sergio que llega sin fuerza Sin fuerza Sin energía Tira el pase raso Y ojo el Chino Firmando el tercero El Chino que firma hat-trick Cuada tonta del partido Sacamos en corto La recupera Durán Y bueno Evidentemente La ejecución es Maravillosa De Z Esa vaselina Impecable Que entra lamiendo La escuadra No carrera Madre mía Banda para Johnny Johnny con la 23 Entrando por banda fuego Ojo la bicicleta interna Ojo que se va de la defensa Entra Johnny El perdido de Cangas Pierna derecha Y un gol Y el gol 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 de Johnny Minuto 67 Es lo que hace Se pasea con la pelota Da un pase muerto Ahí Y el Chino Guerrero Caza goles Absoluto Pase recuperaba Ahí Johnny Johnny el 23 Cuando de Cárvara Sergio Álvarez Que dice Desde aquí me la crujo Y ojo el golazo De Sergio Álvarez El balón Que surcó el cielo De Gijón Para colocarse En el fondo De las mallas Y al filo del descanso Minuto 37 Lora por los suelos La coge el Chino El Chino Guerrero Por ahí Maseando Llevándose a 4 Tranquilamente el Chino Que sale hacia atrás Para dar un poco de calma La pisa La mira Y con Con el interior Te la coloco Al ángulo A pegadín al palo El Chino Guerrero Con todos los galones Nacho Cazes Iba a ejecutar Pierna izquierda Nachín Tranquilamente Nauzet bajo palos Y como se suele decir Un penalti que no Eso es un penalti Que se falla Pues ahí lo ibas a ver Ya cargaba de mala manera Y el golpeo Que atrapa muy bien Ahí Que detiene muy bien Nauzet Enviando la pelota A córner Dicho esto Ya en la segunda parte De ocasión Que íbamos a tener Muy buena Nacho Cazes El balón largo Para el Chino Guerrero Chino Guerrero Busca el hueco Entre los taberos Se zafa la contra de la cabeza Y la puntina Para Batir Adán 0 a 1 En el Benito Villamarín Madre mía Que golazo Del Chino Que parecía que no iba a llegar Y con la puntina Embistiendo después Adán Dámelo Somos magos del balón y furia Retando el campo contra paro y penuria De mi se cuentan historias Donde hay lujuria El FIFA está en mis manos Pero en el corazón Asturias Siente el tacto del estilo campeón Cantando a Kirio Reventando el campo Fieles en el molinón All in All in Siente la eterna pasión No he jugado al esporte Y me la suda Si me falta Dios Guaje 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 ¿Cómo es tío? Guaje 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 Pero me faltas tú Eterno te llora Gijón Pero me faltas tú Eterno te llora Gijón Unido por tu fuego Humanidad y profesión Porque no seré uno más del montón Especial y amado Esto va por ti amigo Eterno preciado Guaje Guaje La eterna C tarde Lº Gracias.